La hojita de ajusta, que os digo. La hojita esa que venía un montón de ajustes. Este también lo ha dado la maestra, ¿no? Esta es la de la maestra. Es la que sale si te metes. Vamos a ver. A ver, una que sea bonita. Que no sea fácil, pero que tampoco sea difícil. Venga, este. Sulfuro de hierro más oxígeno da óxido de hierro. ¿Cómo os ajusta eso? Pues hay gente que dice que es más fácil por la cuenta de la vieja. Y yo les digo que luego acabáis estudiando psicología. Que vaya a desperdicio. No, hay un método, los ingenieros sabemos que hay un método mejor. ¿Vale? Que es el método algebraico. Este es el que usaría toda persona con medio cerebro. Pongo un numerito. Yo, pues a mí esto me aseguro que me sale. Si no me salen los numeritos, porque en ese momento no estoy inspirado, pues yo sé que este método siempre funciona. Entonces tengo que poner una línea para cada átomo. Fesor. Bueno, vamos a poner el oxígeno en medio, que me gusta más. Feos. ¿Vale? Y digo, a ver, ¿cuántos hierro hay aquí? A. ¿Cuántos hierro hay aquí? 12. Muy bien. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 2B. Y aquí, 3C más 2B. ¡Uh! ¡Qué locura! ¿Cuántos azufres hay aquí? 2A. ¿Cuántos azufres hay aquí? B. Y ahora viene la regla de L'Oreal. ¿Vale? Yo lo valgo y digo que A vale 1 porque a mí me da la gana. Y punto pelota. Sabiendo que A vale 1 me empieza a salir como un dominó. Empieza a salir lo demás. A igual a 12. Entonces, 1 sería 12 y C sería 1 medio. ¡Uy! Ya no me está gustando. Me salen decimales. 2A igual a D. 2 igual a D. D vale 2. Y luego, para sacar la B, 2B sería 13 más 2B. No entiendo muy bien. Pues, operadla y ya. 2B igual a 3 medios más 4, que son 11 cuartos. Queda que B es igual a 11 partido 8. ¿Vale? Entonces, A vale 1. A vale 1. B vale 11 partido 8. C vale 1 medio. Y D vale 2. Ustedes me diréis. Es que no me gusta tener fracciones ahí. Está muy feo. ¿Vale? Que, porque le ha empezado a ir 10 minutos a 11. Bueno. Lo voy a multiplicar todo por 2. ¿Vale? Y ya está. Esta la he puesto fastidiar para que fastidieis. Básicamente. Básicamente. ¿Vale? Entonces, hierro y 8. Azufre ahí, 16. Y los 100. No me ha salido mal, ¿no? Porque si pongo unos aquí, 11x22. No está bien. Argo está mal. Ahí. Está horriblemente mal. Y si le doy el 4. O sea, al final. Me da lo mismo. Lo he hecho ya con las prisas. He puesto aquí esto. Y al final esto era 11 cuartos. Se multiplico todo por 4. Y ahora sí. ¿Vale? Ahora lo podéis comprobar que no hay problema. Bueno. Cosas que me van a preguntar aquí. ¿Qué me suelen preguntar? Si tengo... 200 gramos de cocaína. Digo, de... Con puro de hierro. Es que... ¿Cómo se dice cuando... La projeción. Otro tirándonos. Ah, no. Está desde el calculador. Como estáis ricos. Tirándonos el móvil al calculador. Ahora, wow. ¿Cuántos sienos necesito para que reaccione? Venga, queda. Vamos a ver. Primero calculo cuántos moles son. El hierro, ¿cuánto pesa? Que no lo sé. Venga, minions. Palientes minions. El azufre, 32. ¿Y el hierro? Una tabla periódica. ¿Cuál está? 56. Vamos a ponerle 56. Entonces, esto pesa en total. 120. ¿Vale? Entonces yo digo. Con regla de 3. Tenemos que calcular el número de moles que hay. De hierro. Que serían 200 gramos de sulfuro de hierro. En 320. Son. 1,67. Y ahora yo digo. Si 4 moles. De sulfuro de hierro. Reaccionan con 11 moles de oxígeno. Lo he puesto con números así. Para que lo vierais bien. Por lo menos me salió 1,1. Eso está feo. Si tengo. 1,67 moles de sulfuro de hierro. Necesitaré X moles de oxígeno. Todo el mundo de aquí sabrá hacer regla de 3. Que si no puedo sacar las garras y me quedo solo. Pues eso se llama este. Esto se llama estequiometría. Pero lo que me suelen pedir son los gramos. ¿Cómo calculo los gramos de oxígeno? O lo multiplico por 32. ¿Por qué por 32? Porque son 2 óxidos. Puedo hacer otra regla de 3. Si un mol de oxígeno. ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno molecular? ¡Eh! El que no habéis dado. A partir de ahí. Venga. Si lo hemos hecho al derecho. Lo tenemos que hacer al revés también. ¿Cuánto pesa? Quiero saber cuántos gramos son 4,58 moles de oxígeno. Eso no tiene nada que ver con nada. ¿Cuánto pesan 4,58 moles de oxígeno? Si un mol de oxígeno. ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno? ¡Oh! ¡Dos! 32. Si un mol de oxígeno pesa 32 gramos. Si tengo 4,58. Pues pesa X. Esto no lo hemos dado. Pues claro que lo habéis dado. Lo habéis dado todo. No, que va. Vamos a seguir. No, que va. No, que va. Pues claro que lo habéis dado. Si usted lo ha dado. Si. No. No, no. No, no. No.